Música Será que nunca te llevo Será que siempre viste odiarle Kim Será simplemente que tienes miedo de conocer el amor El amor Será que siempre estuvo ahí Será que no dejas de oír su voz Será que solo falta abrir las puertas de tu corazón al amor El amor Eres todo lo que me llena el alma Para seguir y no puedo continuar Y yo que tengo todo Todo es nada Sin ti Sin ti Dulce tormento Luz que puede cambiar mi oscuridad Dulce tormento Eres todo y nada Estás y no estás Dulce tormento Que me da la vida y me la vuelve a quitar Necesito saber Si te voy a saber Si te voy a tener Si algún día te podré alcanzar Dulce tormento Eres miel en mis sueños Cielo en mi despertar Dulce tormento Como ala en mis sueños Como ala en el mar Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento Que me da la vida y me la vuelve a quitar Necesito saber Si te voy a tener Si algún día te podré alcanzar Eres todo lo que me llena el alma Para seguir y no puedo continuar Y yo que tengo todo Todo es nada Sin ti Sin ti Dulce tormento Luz que puede cambiar mi oscuridad Dulce tormento Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento Que me da la vida y me la vuelve a quitar Necesito saber Si te voy a tener Si algún día te podré alcanzar Dulce tormento Eres miel en mis sueños Cielo en mi despertar Dulce tormento Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento Que viene y que va Si algún día te podré alcanzar Que viene y que va Que viene y que va Si algún día te podré alcanzar